Hola a todos y bienvenido una vez más a otra entrega de So Esto es For Glory y en este caso vamos a usar a Olimar, oh si, el hombre de los agarres y del daño de lejos y que muchos detestan pelear en For Glory, obviamente que ese oponente, ese personaje le encanta estar siguiendo, despegarse y estar jodiendo de lejos, en fin pero Olimar, a mi de verdad, el cambio que le hicieron de Smash Brawl a la del Wii U, me fascina o sea, el antes tenía los 6 Pikmin, eran bastantes, pero tenía un regreso pésimo, por no decir terrible y ahora su regreso es mucho más chulo y verdaderamente me entretiene mucho más y es más fácil de seguir la idea de lo que el tiene, porque por algunos tal vez se le escapa los Pikmin tienen habilidades especiales, tienen distancias a las cuales ellos se alargan o llega uno más lejos, otro brinca más alto por los colores también tienen propiedades de elementos por ejemplo, el Pikmin de fuego, si tu se lo tiras a las bolas de fuego de Mario este le pasará directo, como si no le hiciera nada los otros Pikmin si rebotarán de regreso o serán afectados, pero el de fuego no, y así sucesivamente el amarillo efectivamente le pasa por arriba a los rayos eléctricos de Pikachu por ejemplo así que eso es muy chulo e interesante de saber, tener control de los Pikmin que tu tienes y decir como combinarlos, es adecuado, su para abajo la B todavía tiene un efecto que cuando te dan un golpe, este tiene cero knockback, aunque te den el daño eso es útil para esos momentos de presión, pero en For Glory es muy difícil conectar el sweet spot de eso porque es muy preciso, eso es un movimiento muy arriesgado en este modo y finalmente, el orden en que ellos se cambian, también se ven influenciados por el Down B que si lo haces, lo cambiarás de lugar a un paso eso es importante saberlo, por ejemplo, si quieres tirar el morado porque sabes que tiene knockback y los otros no y tienes el morado en segundo lugar, le das para abajo la B y luego tendrás el morado en primer lugar, entonces lo disparas y así muy chulo, digo en tercer lugar, si estuviese en tercero dependiendo de la cantidad de Pikmin obviamente otra cosa interesante, con Olimar también es que cuando sacas los Pikmin siempre salen en un orden predeterminado así que son muchas cosas que hay que tener en cuenta con él si no eres main de él, es muy difícil que te adecues así por así pero hay gente que cuando ya lo dominan full, saben el Pikmin que viene saben el orden que quieren, siempre tienen pendiente con cual Pikmin golpearte pero hay unas cosas negativas de Olimar que a mí por ejemplo no me cuadran varias veces he decidido tirar un agarre y por no tener un Pikmin cerca el agarre no se dispara, a pesar de que los Pikmin yo no los he tirado sino porque ellos se movieron y por estar moviéndose no sale el agarre el smash para abajo, si no tienes los 3 Pikmin, por lo menos 2 pero 3 adecuadamente hay un lado que no te cubre, entonces eso muchas veces para algunos momentos es importante verdaderamente contar con ellos y hay veces que simplemente el oponente estará metiéndote una presión muy encendida, por ejemplo personajes muy rápidos siempre van a estar arriba de ti este Ganondorf está tratando de hacer para el lado la B de fuera, él sabe que eso lo puede matar así que vamos a eso así salimos más rápido, porque hoy tú tienes una última vida, yo tengo 2, ¿cómo tú vas a tratar de hacer eso? si sabes que vas a terminar matándote también en fin, la pelea contra el Ganondorf, que puedo decir, el matchup no es difícil porque Ganondorf tiene que pegarse, cualquier personaje con proyectiles lo que tiene que hacer es jugar muy defensivo jugar con sus proyectiles y en el caso de Olimar, prácticamente los proyectiles hacen todo por ti tú solo pegas y le estará haciendo daño y normalmente lo que estará tratando de hacer la otra persona es o quedarse cubierto porque mientras está cubierto no le das el daño el Pikmin, aunque esto no lo despega o te irá a un ataque, entonces lo fuerza a tú poder ir a donde él con diferentes opciones si se queda con el escudo cubierto, ve y agárralo si se queda con el escudo, si trata de atacar, ve corriendo, espera el lag del movimiento o reacciona al ataque cubriéndote y agárralo otra vez, es sencillo o sea, eso es buscando opciones, yo me quedé esperando a ver si él pensaba irse o algo hay veces que la gente se quedan y esperan que tú entres al match y entonces se ponen a hablarte porquería, eso me ha pasado unas cuantas veces pero por suerte en este caso parece que él estaba viendo qué personaje elegir veamos qué va a seleccionar Shulk, esto es diferente, estoy acostumbrado a los Ganondorf, Marios esos dos básicamente, mucha gente lo usan bastante los Olimar, pero Shulk, es raro ver uno Shulk va a tener una ventaja encima de Olimar y es el asunto de que por lo menos él tiene rango y siempre lo tiene porque Olimar tiene rango, pero rara vez puede contar con eso en cantidad me dejé dar el segundo ahí hubiese sido bueno yo cubrirme y castigarlo por hacer el regreso muy por encima los agarres de Olimar son muy peligrosos porque tú tiras uno y tiras el otro y muchas veces el oponente cree que te tiene, que ya fallaste el agarre o que no tiene tu alcance pero si tienes diferentes Pikmin, cada uno tiene una distancia de agarre más lejana yo creo que el azul y el blanco son los que más lejos llegan como digo, creo, porque honestamente yo uso a Olimar, entiendo lo que tengo que hacer pero aún por no estar usando el personaje tanto no sé, ahí casi me hizo Spike, perfecto otra cosa que hacen la gente también es que cuando tienen a Olimar, normalmente si te tiran lo primero que hacen es tirar los Pikmin y honestamente, fíjate que dependiendo de la situación a veces incluso es bueno darle el pa' bajo a la B y entonces recuperarlos para tirarlo otra vez así como hice ahí en ese momento porque los Pikmin también salen volando muchas veces con el knockback y a veces se te quitan de ahí y tú le das para la Olimar pensando que los tienes porque los tienes pero ellos lamentablemente van como despegados de ti y entonces no reaccionan a tu llamado el pa' bajo a la B es bueno usarlo si aún tienes y así de por sí, Olimar tiene un buen regreso o sea, no hace daño pero si sueltas los Pikmin podrás volar rápidamente de vuelta a la acción y lo único que tienes que hacer es que si el oponente tratará de golpearte fuera del ring rápidamente abusar del regreso y conseguir los Pikmin porque ellos se te van y ahí pierdes chances solo tienes como 3 o 4 movimientos que Olimar puede hacer que no tienen ataque con Pikmin que son el jab, el pa' alante a la A el pa' abajo a la A en el suelo y el pa' arriba a la A en el suelo así como el A neutral pero el A neutral es menos viable que los que tú puedas lanzar rápidamente desde el suelo pero en sí, Olimar funciona bastante bien con sus estrayones ahí porque yo sé que el brinca alto decidí estrayarlo para afuera porque si lo estrayaba en el suelo probablemente iba a brincar fuera del combo en fin Shock tiene buen alcance como les digo pero simplemente asegúrense de cubrirse y de sus espameos porque un Shock siempre va a estar entrando con el A neutral el A pa' alante o el A para atrás brincando corto y por último cada vez que termina un ataque va a tirar un pa' abajo a la A porque cree que vas a ir a aprovecharte de él así que te cubres y te cubres y reaccionas ahí por ejemplo yo pensé que el Smash podía llegar primero pero el pa' abajo a la A simplemente llega bastante rápido ahí casi debió de tirar el segundo de haberlo hecho lo hubiese podido castigar ayer corriendo ahí para agarrarlo en fin Olimar me encanta porque es un personaje muy técnico y me gusta mientras más técnicos son más divertidos y complejos de aprender a usar obviamente ahí debí brincar porque él duró bastante cargándolo se puso en modo escudo va a aguantar más los golpes pero vamos como nos va pegarle un poco de Pigment seguir haciendo daño el palantelada de Olimar casi tiene una habilidad de poder considerarse similar al de Sheik pero ni tanto vamos a hacer eso yeah él usó el counter dos veces él estaba listo para counteriar porque ya no veía ninguna otra opción y simplemente esperamos que el counter y lo atacamos así terminamos este match muy interesante Ganondorf Shulk su Shulk fue mucho mejor que Ganondorf honestamente y yo de por sí no practiqué nada antes de entrar aquí con Olimar porque yo entiendo lo que él tiene que hacer y lo que yo tendría que aprender honestamente es memorizarme el patrón de los Pigment a un 100% o sea estar muy pendiente de lo que voy a sacar y cómo gastarlos porque eso es muy importante a la hora de jugar con con Olimar y aquí vamos él por el asunto de que él tiene a Ulf tiene muy pocos colores pero ni modo hay que coger el color que uno pueda él tenía uno como crema en Brawl ese me gustaba o negro negro totalmente negro qué sé yo Pac-Man so aquí tenemos una pelea muy pasiva o sea dos personajes de proyectiles vamos a estar spameando lo nuestro cada uno buscando pegar lo que sabe que puede pegar pero yo tengo mis agarres para ayudarme él no cuenta con efecto de agarre pero tiene muy buen potencial de combo miren como wow y rodea y me agarro Pac-Man yo no he peleado tantos pero sí sé que Pac-Man en realidad no es un personaje para tomar con relajo ni facilidad miren ahí me tiró el cosa pero traté de si yo fuera un poco más agresivo ya fuera allí abajo a pegarme de su plataforma también miren eso los Pig-Man técnicamente funcionan con un lag de hitbox que él por ejemplo hizo el spot dodge y como quiera lo agarré con el ataque ya lanzado eso es bueno saberlo Pac-Man tiene muchos proyectiles distintos y hay que saber jugar con ellos miren ahí pasó eso por ejemplo el morado da más duro pero no tiene tanto alcance y yo fui y tiré el smash para abajo con él y nada por suerte no caí sobre esa plataforma ahí aunque le faltaba un color claro pero si cae sobre la plataforma de Pac-Man estando en rojo eso es un peligro ahí le tiré el Pig-Man morado ven que chulo es contar con esos Pig-Man adecuados para la situación aquí ya yo estoy en porcentaje peligroso pero estamos rackeándole el daño pegándole par de Pig-Man ahí wow está spameando ese smash y para atrás en el aire también de Olimar es excelente me encanta la manzana tiene eso o sea yo sé que es el ángulo en que se lanza pero mata que chulo wow aquí está jugando oh mira eso es raro a veces lo veo que que los Pac-Man players hacen los de For Glory por lo menos ay no que es esto oh so decidió matarse que suerte tengo aunque honestamente si el hubiese tratado de hacer su regreso de Paribala me hubiese dado y también yo hubiese caído sobre la plataforma y el por pegarse cerca de la esquina ahí fue donde falló porque si el hubiese quedado de lejos se fue oye pero el se mató fue o sea podía no haber tenido el chance todavía él podía jugar bien y no caerse y tener más pleitos ni modo so Olimar no he hablado tanto sobre sus mecánicas por estar con la cosa y me fui muy lejos con lo Olimar Pikmin efecto de verdad conexión mala ok volvemos aquí ahora sí veamos que nos va a tocar en este caso So Olimar regresando a los detalles un personaje pesado pero tiene su proyectil también pero ni modos solamente el morado va a ser que rebote yo creo los demás no le harán nada y ven como vengo como digo para abajo y hacerle los jogos del aire si él se deja conectarlo claro para arriba también es bastante bueno pero miren bien en eso por ejemplo por qué yo tiré ese smash y no lanzó el Pikmin por qué yo usé para agarrar el Pikmin y hubiese reaccionado para el palantala en el aire pero falló el smash por qué ahí el lag no me dejó agarrarlo ok está jugando bastante con ese proyectil es peligroso claro pero ni modo hay algo que puede hacer el que lo cometa como un error y sería que el trate de tragar el Pikmin para que no se le pegue esto me dará tiempo a alcanzarlo si él lo hace en algún momento ahí trate de conectarle ese Pikmin ese proyectil es extraño rebota de formas distintas hay que acostumbrarse a eso ahí no tengo Pikmin por ejemplo lo despegué con el jab por suerte y ahí volvemos nuevamente a la acción debió tratar el jab log que era una mejor opción ahí debía ir un agarre pensé que iba a brincar honestamente wow eso puede matarme esa barrida de RayDD tiene muy buen potencial mira ahí me alcanzó ese hitbox en fin con Olimar obviamente pegar tus Pikmin saber lo que tienes que hacer cual pegar cual lanzar guardar el morado ordenarlo de manera que siempre que vayas a conectar un smash o hacer edge guarding tengas el Olimar el Pikmin morado para castigar fuertemente despegar hay muchos personajes que el regreso se le ve bastante afectado después de que le da el Pikmin morado el A neutral es bueno para cuando ya fallaste ataques tú lo realizas y la ah mira el rojo lo despega bueno el si fallas un ataque el A neutral en el aire puede cuidarte porque es multigolpe cuando agarras y estrellas dependiendo del personaje normalmente en su gran mayoría podrás conectar el el palantala en el aire hasta dos veces en otras ocasiones mirenlo ahí donde lo que les dije lo hice tragarse el Pikmin y así ir a castigarlo con un golpe agarrar estrellar y darle palantala en el aire también puedes tratar de ir por el smash para arriba que también funciona o sea que Olimar tiene buen juego de agarre obviamente como debería ser porque es un personaje que es para eso es para joder con los agarres y el lag efectivamente en acción no que error este me siento muy extraño ok ok ya está volviendo está volviendo wow mi escudo no puedo cubrirme otra vez porque el smash para delante del cargado o ese para abajo a la vez cohete podría matarme ahí esperé que rodara perfectamente porque yo sé que ya por detrás no me iba a cuidar eso y aquí tenemos nuestro Pikmin otra vez ah ven yo le di para delante a la vez y no tiró ningún Pikmin ahí o sea que eso son cosas que no sé si es por el lag pero sí honestamente eso son cosas que no me gusta o sea si yo tengo los Pikmin si no he hecho ningún ataque y ellos están ahí se supone que reaccionan dependiendo de la posición en que estén que no fallen en esos momentos que son importantes porque créeme eso puede afectar bastante una jugada o dos pensó que yo iba a ir directo donde él claro que no si ya yo fallé yo podía usar el A neutral como la ocasión pasada pero esta vez se vio que él estaba listo esperándome y no conecté el Fair ahí total no lo iba a matar con el blanco honestamente hubiese sido el morado que yo tuviese en ese momento y este lag me tiene uff diablo estaba muy por delante tenemos ven te digo que por ser un peso pesado y listo por ser un peso pesado se le pegan bastante estos Pikmin y yo tenía este Freddy D en muchas ocasiones con porcentaje bastante alto yo estoy buscando un riesgo con eso porque cualquier golpe fuerte de Freddy D podría matarme con su rage especialmente a Olimar que muere bastante temprano contra ataques muy fuertes pero ni modo con la capacidad que tiene de mandarse de conectar los Pikmin y hacer daño esta cosa de la gente yéndose vamos a ver ya creo que con este es suficiente para terminar este video ha sido extendido veamos que es lo que tendrá este oponente para nosotros K13 ok nos vamos con Alf que honestamente a mi no me gusta usar Alf porque no es que no me guste Pikmin sino que que se yo Olimar la expresión de Alf es más tonta y la de Olimar me gusta un poco más pero anyways esto va por Edgar Alejandro que fue el que pidió a Olimar para el For Glory eso esto es For Glory so lo voy a usar en este caso para el que interesante que me toque contra un Sheik porque obviamente Sheik siendo un personaje bastante bueno y Olimar no se en el ranking que esta pero yo si se que a cualquier personaje Sheik le mete su presión encendida por su velocidad pero lo que tenemos que hacer es obviamente si no podemos rankearle el daño de cerca hacerlo con el Pikmin pegarle uno o dos pero lo bueno de Sheik es que de por si ella es una personaje que ataca bastante rápido así que con dos o tres de sus ataques ahí puede despegárselo y tal vez consigas como máximo 3% de daño pero algo es algo y el Sheik se mató una vez con el lado a la B eso yo espero que cuando yo juegue con Sheik en For Glory no me pase esa situación porque eso es terrible y vamos al caso Sheik obviamente después del patch perdió su potencial de 50-50 para matarte en porcentajes altos así que es donde va a pasar trabajo la Sheik porque después de hacer todo su mambo jumbo combo se acaba el meneo y ahí es donde tú prácticamente puedes tratar de recuperar la posición en la pelea o incluso llevarte a ganar el game él está haciendo él debió de seguir ahí tratar de darme con el con el back air pero noob bouncing fish miren como verdaderamente si se cubre no se le pega eso es como le digo aquí viendo la situación ese down tilt de Olimar es excelente para despegar tiene largo alcance pero te queda bien abierto cuando lo haces también así que no es del todo bueno pero cuando conectes bastante bien es una de tus opciones en caso de que no tengas pigment para despegarte a alguien que corre hacia ti pigment blanco como siempre va para allá haciendo su daño alto es el que más hace va rápido en el aire también vuela bastante rápido pero también es el que menos hp tiene así que oh wow me está acabando los pigment pero por suerte estaba bastante lejos para sacar unos cuantos más aquí lo que voy a querer hacer obviamente es no gastar el morado y usarlo para poder matarla ven como corrido donde ella para tratar de pegarle el back air se dejó conectar el back air que es bastante bueno de Olimar como les digo en este caso alf incluso el juego lo dice como tan funny alf y ese fue el primer game de este final match veamos que tiene ahora se quedará con Sheik después de matarse esa vida creo que va a querer usarla de nuevo porque obviamente va a sentir que obviamente yo estuve que no fue como tan dominante mi pleito contra él así que él puede ganar si él no comete errores y espero honestamente que esta vez no lo cometa que me saque el 100% como les digo el fair de Olimar o alf son bastante buenos tener pendiente bastante la posición de sus pigmen porque si el down smash que relativamente siempre es un movimiento de confianza con todos los personajes ven ahí nada más saque uno rápido rodar sacar otro porque no Sheik no me va a dar oportunidad de yo sacar los tres sin castigarme por ello así que prefiero sacar uno despegármelo y sacar los de otros pigmen después ahí era un agarre pero fallé saque otro solamente ven vamos allá smash para arriba up air ya lo bajo con la dive kick si no lo hubiese hecho lo hubiese conectado otro para arriba en el aire vamos en fish back air otra vez miren lo temprano que mata ese pigmen de fuego en su back air es bastante fuerte y el morado por igual despegar con los tilts como le dije bueno en este caso el jab porque Sheik es bastante rápida y agarre esta vez no brinque a tiempo había que brincar inmediatamente wow nope diablo pensé que iba a rodar hacia adelante en fin ahora mismo tengo prácticamente la ventaja porque Sheik como saben pasa trabajo para matar y mi porcentaje es bastante alto ahora mismo y se mató otra vez ¿por qué? ¿por qué hizo eso? no 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 en fin así salió este match es triste el caso de la Sheik matándose pero por lo visto por los porcentajes era muy probable que yo terminara ganando de todos modos pero las cosas pueden cambiar en cualquier momento ¿cierto? así es smash o cualquier juego de pelea cuando uno se intensifica las cosas pueden cambiar bastante podríamos terminarlo aquí pero creo que podemos hacer otro match porque ese de la Sheik matándose no no lo sentí suficientemente decente vamos a ver más supongo que es por maestro ese asunto y volvemos con Olimar que obviamente yo prefiero usar a Olimar que off off pero ok ¿qué tiene de malo Olimar entonces? efectivamente lo que le dije no contar con los pigmen es un desastre personajes rápidos estarán metiéndote presión y no podrás sacar tus pigmen para poder defenderte rápidamente tienes que aprender a usar tus tilts y tu jab que es muy adecuado aquí vamos contra un Mario y le digo que voy a sacarle ventaja al asunto del pigmen de fuego porque lo que le dije si me tira bolas de fuego le tirare el pigmen de fuego y esto lo detendrá seguimos aquí debí ir donde él de nuevo pero me da miedo que me haga el spike así que mejor lo dejé ahí Mario puede reaccionar de cualquier forma distinta está dejándose muy abierto para los golpes obviamente miren como spameé todos los smashes ahí porque son bastante rápidos y curiosos ahí podía haber corrido y hacer un pivot grab era lo que quería hacer en realidad pero no salió ven como el de fuego pasó la bola y como quiera se le pegó excelente y boom trató de agarrarme pero el smash salió le estoy diciendo son bastante rápidos y curiosos ahora él está entrando como con la capita creo que supone que voy a tirar los pigmen entonces así me lo va a poder despegar pero ok quédate con el pigmen pegado la capita se lo despegó de una vez tal vez eso ahí leí mal el roll air dodge de él técnicamente no no caí no caí detrás el trató de irme agarrar una mala idea deshacerme de los simming para mi regreso súper rápido si el trato de gimpear no le dará tiempo volver a brincar para regresar para regresar aquí ok se está yendo ya por el agarre quiere acabar con esto ay diablo le di para lantala en vez de hace para abajo debió ser la opción que debía elegir pensé que iba a brincar honestamente y como está spameando la capita me quedaré cubierto porque si te cubres no te voltearás miren como él trató de golpear ahí y por eso el pigmin morado le llegó a dar ya rayos eso no lo mato aquí estamos con wow el porcentaje la ventaja y yes y me dejé pegar el smash rayos pero ya técnicamente al menos de que me saque un gimp y obviamente mario con sus combos puede subir a 60 en cualquier momento así que trata de matarlo antes de que inventen cualquiera de eso aquí comienza spamear bolas de fuego no sé tal vez quiere molestarme por leo así pero obviamente es mi trabajo no es mi culpa no es mala idea obviamente porque me tiene controlado pero si hay que daño con eso le va a faltar más nada tengo que esperar el momento adecuado y ahí viene con la bola de fuego otra vez ay mario por glory que vaina si ya tú sabes que no tienes forma simplemente ríndete entonces pero no te pones para mí a bola de fuego boom ahí terminamos con ese stock del mario veamos que decide hacer si se va a ir por eso porque honestamente se le vio como que estaba harto al final o que era su idea spamear para ver si con el spameo me frenaba pero no creo que fue la opción que él decidió tomar se está quedando oh interesante veamos si se queda con el mario o si va a cambiar cambio a ike y yo creo que no fue una buena opción porque en realidad ike es lo que le dije es simplemente pasa trabajo con los personajes de proyectiles porque él tiene que pegarse para todo lo de él y literalmente a menos que la persona conozca bien los movimientos que no lo dejan abierto todos los golpes se le van a conectar a especialmente con un personaje que se trata de agarre miren agarre bueno el debí tirar un agarre ahí pero lo ve simplemente Ike se la ve fea con esta situación de los agarres miren eso ven lo que le digo esa situación del smash para abajo honestamente podría ser mejor pero ni modo diablos ahí podía haberlo acabado con smash pero tiré un agarre trató de llevarme con él no fue mala idea ya ese stock técnicamente él sabía que lo tenía perdido nope y aquí vamos yogo yogo si ya falle el segundo por qué no tirar el a sencillo y aquí está dejando ser aquí a fila de daño con estos combitos sencillos de Olimar nope eso puede spike honestamente veo esta pelea muy difícil pero ni modo es lo que me toca no difícil para mí obviamente sino para el like yo hubiese sido ahí me quedo cargándolo hasta que el escudo esté más bajito y me lo rompía y así salimos de él en fin Olimar un personaje muy bueno para agarrar tiene buenos combos buen regreso claro no hace daño pero lo tiene y es un personaje muy técnico no es tan fácil de usar en realidad y es desesperante pelearlo online créanme yo me imagino a esa gente como está al momento de pelearme a mí porque sé lo que se siente en fin fue muy divertido nos vemos en otro episodio de So Esto es For Glory cuídense mucho chicos happy gaming y happy smashing como siempre denme saber en los comentarios a quien quiere ver después hasta la próxima más ¡Suscríbete!